Xiaomi va por todos y en esta ocasión va contra Apple ya que sí, su exitoso Apple Watch tiene dominado al mercado sin embargo va a lanzar este dispositivo, el Xiaomi Mi Watch para competir contra este dispositivo Si bien sabemos Apple ha generado ingresos bastante interesantes a través de la venta de su dispositivo o en este caso el Apple Watch, sin embargo tiene ciertas limitantes ya que ha orillado a muchísimos usuarios al tener que adquirir también un dispositivo iPhone si quieren utilizar también lo que es un Apple Watch, sin embargo existen otras alternativas y Samsung no lo ha hecho nada mal y si bien si nos permite tenerlo en ambas plataformas, Xiaomi ha llegado para tratar de acaparar todo este mercado y bueno, lo va a hacer con este dispositivo, el Xiaomi Mi Watch vamos a encontrarnos con características muy interesantes de primera mano un procesador Word 3100 nos vamos a incorporar también lo que es GPS y también un sistema de eSIM permitiéndonos recibir y realizar llamadas a través de nuestro SmartWatch del mismo modo en cuanto a los materiales de construcción nos vamos a encontrar con acero inoxidable y cristal de zafiro del mismo modo encontraremos una versión de cerámica que también es un acierto bastante positivo en cuanto al diseño y apariencia de este reloj nos vamos a encontrar con algo muy similar y muy parecido podría decirse incluso hasta una copia descarada de lo que es el Apple Watch ya que si, nos vamos a encontrar con un diseño en este caso cuadrado nos vamos a encontrar con la parte derecha con estos dos botones que nos van a permitir interactuar con el reloj y de este modo tener la mejor experiencia posible al menos en el uso de este dispositivo vamos a encontrarnos también con lo que es un micrófono en la parte derecha y en la parte izquierda y del mismo modo el respectivo altavoz y de este modo es como también nosotros vamos a poder realizar y recibir las llamadas a través de este reloj de momento no tenemos los detalles completos sin embargo cuando se tengan vamos a darles toda la información aquí en el canal hasta el momento se tienen cuatro correas oficiales en cuanto a los colores que en este caso sería un color azulado, un color blanco, un color gris y otro color negro que serían los más elegantes y los oficiales al menos a distribuirse por el momento a través de Xiaomi sin embargo seguramente van a sacar mayores en este caso bandas para que cada uno pueda personalizarlo a su gusto y del mismo modo las genéricas para que cualquiera pueda tenerlo alguna de las características importantes es que contará con efectivamente un módulo de Wi-Fi otro módulo de Bluetooth y soporte para NFC y también GPS también nos vamos a encontrar con un motor de vibración lineal suficiente potente como para que nos demos las notificaciones entrantes aún si estamos realizando alguna otra actividad con nuestras manos además su batería será de gran duración y es un detalle que aportando a Xiaomi, bueno, que Xiaomi siempre ha destacado y nunca nos ha dado ningún tipo de problemáticas en este aspecto sin embargo no sabemos de momento la capacidad concreta pero se espera que supere por mucho a lo que es en este caso lo que nos presenta Apple y también Samsung con sus smartwatches también nos vamos a encontrar con un novedoso sistema operativo denominado MIU 4 Watch que efectivamente sería una versión, bueno, de MIU adecuada a lo que son los smartwatches y seguramente para todos aquellos que tengan un Xiaomi como dispositivo principal van a encontrarse con la mayor en este caso compatibilidad para este reloj de mismo modo contará con un ingenioso teclado específicamente diseñado para usarse en su pantalla de reducido tamaño y de esta forma podrás realizar y contestar llamadas podemos responder mensajes de texto o incluso mensajes de WhatsApp además este sistema operativo otorgará radio FM que así como diversas aplicaciones que nos van a permitir observar a detalle la evolución del mercado de valores que es algo que ya tenemos en Xiaomi y que siempre ha destacado además también gracias a la memoria interna que incorpora podemos reproducir y guardar nuestra música favorita e incluso visualizar series donde nosotros nos encontremos así que sí, nos vamos a encontrar con funciones que no tenemos en otros smartwatches y bueno, de momento el precio que se tiene al momento para este dispositivo es y ronda desde los 279 dólares a los 299 dólares sí, un precio quizás más económico que los smartwatches que tenemos del momento para otras marcas pero bueno, ya veremos en las reviews si realmente vale la pena este smartwatch y si realmente va a matar y acabar con el mercado de en este caso el Apple Watch y el Samsung Galaxy Watch Active 2 si quieres ver más contenido al respecto de estos smartwatches y también unas comparativas que haremos más adelante no olvides suscribirte al canal regalarnos tu like y seguirnos en todas nuestras redes sociales esto incluye Facebook, Twitter e Instagram nos vemos en el próximo video de TecnoTV con más información que seguramente te será de utilidad nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!